Voy a hacer pasar a Ángel porque ya está aquí y bueno, hay tantas cosas que le quiero preguntar. ¿A quién se le ocurre en su sano juicio? ¿Por qué va con el cerrajero para que le abran una puerta que ya le cerraron? Digo, mejor que se vaya con su mamá, ¿por qué no se irá con su mamá? A ver, adelante. Mi exmujer es muy injusta. Ella no comprende que aunque yo quisiera ayudarle económicamente más, no puedo por mi trabajo. Me tacha de un parásito porque cree que dependo de ella. Pero no se da cuenta que mi forma de ayudarle es tener la casa limpia y estar siempre presente para mi hija. Oye Ángel, escuché muy atentamente tu testimonio y yo te pregunto. O sea, tú dices que tu exmujer, Elizabeth, dice que tú dependes de ella. Sí, eso es cierto. Pues estoy muy enojado ahorita. No, no, no. ¿Sí dependes de ella o no dependes de ella? No dependo de ella. Sí dependes de ella. No, no dependo de ella. ¿El techo es donde vives de quién es? Es de ella. Sí, entonces dependes de ella para vivir en ese techo. Fue un divorcio, el divorcio que tuvimos llevamos a un acuerdo porque ella misma me ofreció la vivienda. Sí, pero era solamente por un tiempo nada más. Una, dos, ¿por qué fuiste y cambiaste, pediste que te hicieran un arreglo y una llave nueva para poder abrir una cerradura de una chapa que cambió la dueña de la casa? Porque yo no sé si esto es ilegal o no, o si a lo mejor por ser Ángel, exmarido de Elizabeth, pues no hay delito que perseguir. ¿Cuántos años dijiste? Estuvieron casados. Quince. Quince años. Quince años. Ok. Vamos con Mario Herrera. Mario, la casa, como ya lo dije de Elizabeth, es producto de una herencia que de hecho tiene Ángel como exesposo de violar una cerradura que la dueña cambió. Bueno, aquí hubo un error de origen, puesto que si ya le dio la posesión a él, ella no debió haber cambiado nunca la cerradura. Primero debió notificarle que ya tenía que salir, esa temporalidad ya acabó, él salir y ya podía cambiar la cerradura. Ok. A eso se le llama despojo. Ahora, si de nueva cuenta yo vuelvo a cambiar la cerradura, digamos que los dos cometieron un delito que se llama despojo, ya no debió haber vuelto a entrar. Lo correcto es que le notifique que ya no puede vivir ahí, que se acabó esta temporalidad, para que él tenga que salir. Si no decide salir, se hace una medida cautelar en el juzgado para que la policía lo saque. Ah, en lo que hay que hacer, porque ya se lo dijiste varias veces. Así es. Y Ángel no se quiere salir. Para mí yo siento que eso es un abuso de confianza, porque yo ya había hablado con él y le dije que se fuera, y obviamente él se niega a hacerlo. No es abuso de confianza, ya lo dijo nuestro abogado. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se tipifica ese tipo de delitos, Mario? Es un despojo. Despojo. En el momento en el que alguien sin tener un legítimo derecho entra a un domicilio. Ok, a pesar de que ya le dijeron que se vaya. Sí, claro. Que se le terminó el chance. Ok, entonces tienes que notificar para que entonces, si él no se va, sea la autoridad quien se encargue. Y una vez que él salga, pues entonces sí cambia la cerradura, porque si no, pues te estás metiendo en líos. Yo entré, yo entré, yo cambié, bueno, no cambié, pedí que me trajeran una llave nueva. ¿Con mentiras? No mentiras, porque yo todavía seguía viviendo ahí. Fuera de todo, yo seguía viviendo ahí. Pero ya te habían pedido que te fueras. Literalmente ya me habían pedido que me fuera, pero no me dio ni siquiera la oportunidad de poder explicar, no me dio ninguna razón. Pero que explicar qué es, si te piden que te vayas de una casa, porque llegaron a cierto acuerdo y te dijeron, oye, puedes vivir aquí un tiempo. Pero tú dijiste un tiempo indeterminado. A mí no me molestó de él. Entonces tú que dijiste, 20 años, se parece bien, aquí me molestó de él. O sea, puede que haya metido a la persona a mi casa, porque le faltó respeto a mi casa. ¿Eso es lo que más te molestó? ¿Y a mi hija? ¿Es lo que más te molestó? Sí, Rocío, es lo que te molestó. Entonces si él no hubiera metido a la novia, no te hubieras molestado. No, no, o sea, sí me hubiera molestado, pero no tanto porque ahorita le faltó el respeto a mi casa y a mi hija, sabiendo que mi hija vive ahí. Sí, pero tú me cambiaste la cerradura cuando yo también tenía mis cosas para poder seguir trabajando adentro. Yo no podía quedarme sin mis cosas de trabajo. Tú no me dices ni la oportunidad de poder sacar mis cosas. Siempre sencillamente me cambiaste la cerradura. A ver, Ángel, varias cosas también, como dice Mario Malhechas. Primero, tu mamá vive sola. Ok, y tiene una, según esto, condición hipertensión arterial. Tiene hipertensión. Ajá. Y aparte de que sube de hipertensión le dio la diabetes. Ok, ¿y por qué no te vas a vivir con ella? Digo, además de que se podrían ayudar los dos, porque si es una persona que está enferma y tú eres su hijo, ¿por qué no te vas a vivir con ella? Simple y sencillamente porque yo tengo que estar al lado de mi hija. ¿Por qué digo que al lado de mi hija? Porque mi hija es una adolescente de 16 años, que ahorita en la actualidad su mamá se va desde la mañana y regresa hasta la noche. No importa, tú la puedes visitar diario si quieres. Y entonces durante el día se va a quedar sola, mi hija. ¿Y tú no vas a trabajar o qué? Yo tengo que trabajar en la noche, yo soy garrotero. Ajá. Yo tengo que trabajar y como estoy trabajando de garrotero, es la única, el único empleo que me da el tiempo suficiente para poder ir a ayudar a mi madre a llevarla al doctor, comprarle sus medicamentos, llevar a mi hija a la escuela. Pero es que lo más conveniente es que te vayas con tu mamá y ya me dejes en paz y dejes de estar en mi casa. O sea, pero ahorita sí te quejas de esto y no te quejas cuando la casa ya está limpia, cuando la casa ya está barrida. Mínimo lo tienes que hacer. No, pero yo tengo que hacer la comida. ¿Qué no haces todo el día? Yo tengo que hacer la comida para que tú llegues en la noche a poder cenar. Mínimo lo debes de hacer. Yo sí consumo. Sí, pero porque por lo mismo yo como así, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Entonces, si yo quieres que haga la comida para que tú comas muy bien a gusto, pues estás mal. ¿Quién compra las cosas para la comida? Yo, Rocío. La mayoría las compra allá. Muy... O sea, dime tú si le voy a dar la pregunta. Oye, Elizabeth, te tengo que hacer una pregunta. Estoy obligada. ¿Estás celosa? No, no soy celosa, Rocío. Antes de que entrara la novia o de que Ángel llevara a su novia a la casa, ¿tú le habías pedido que se fuera? Ah, sí, Rocío. Yo le había dicho que se fuera desde antes y me había pedido que les diera un cierto tiempo. Sí, ¿cuánto tiempo? Me dijo que le diera de un mes a dos meses, algo así, para que se pudiera salir. ¿Y cuánto ha pasado desde entonces? No, ya llevan como un año y medio, Rocío, casi dos. No, tú me ofreciste la casa. O sea, dime si no es para que me enoje. Tú me ofreciste la casa. Pero ya te había pedido que te fueras, Ángel. Pero no. Ahora, escucha, por favor. Acabas de poner de pretexto a tu hija, porque se me hace un pretexto. La hija tiene 16 años. O sea, tampoco es que es una bebé que necesita atención 24 por 7, ¿no? No, sí necesita atención. Sí, pero no la que... ¿Qué forma necesita atención? No, mi hija necesita atención. Pregunto, si tu mamá vive sola y dices que tienes que estar con tu hija, ¿por qué no lo haces al inverso? O sea, ¿por qué no vives con tu mamá y te vas a cuidar a tu hija el tiempo que se pueda? Porque mi mamá vive muy lejos. No, no vive tan lejos. Vive a dos horas y media de camino, por amor de Dios. ¿Dos horas y media? ¿Dónde vive? Ella vive en Clarepancla y yo vivo en lo que es la ciudad en el Sabuelcoyo. Entonces, son casi dos horas y media de camino. Está dos horas y media. ¿No está como más pegado? ¿Y entonces por qué si está tan lejos el lugar, supuestamente, por qué tu mamá tiene que estar friega y jode todos los días? ¿Por qué todos los días le pide dinero? O sea, si no es nada más de la parte de las propinas, sino también hasta del sueldo. Ella no puede trabajar, yo tengo que ayudarle. Soy hijo único. Entonces, metí para allá con tu mamá. Soy hijo único. Y entonces, ¿para qué tienes una responsabilidad? ¿Para qué tuvieses una hija? Si no, la vas a estar manteniendo. Mira, esto se resuelve muy fácil, Ángel. ¿Cuál es la prioridad que debe de tener Ángel en su vida si tiene una mamá enferma, es hijo único y también tiene una hija de 16 a la cual tiene que pasarle manutención? Ahorita, primordialmente, su hija menor de edad, durante los próximos dos años, porque es su responsabilidad directa. Y una vez que cumple 18 años, mientras sigue estudiando, también darle alimentos. Es decir, si esto lo lleváramos a una controversia, el juez decidiría un 30% para la menor de edad y un 10% para su mamá en caso de que ella lo solicite. Es decir, mientras el adulto, que no es un adulto mayor todavía, pero tiene una enfermedad, no solicite esta ayuda ante un juez, pues no se le podría cuantificar nada. Entonces, sí tiene la prioridad de su hija y después la de su mamá, puesto que todavía es un adulto independiente, que puede, fuera de esta enfermedad, conseguir un trabajo. Ok. Oye, ¿en qué te transportas para ir desde Nesa hasta Tlanepantla? En lo que es transporte público. Ok, acabamos de ver la ruta, ¿te tardas una hora usando metro y transporte público? No, me tardo más. Me tardo más porque ahorita los metros están bloqueados. Te paras a unos tacos y luego... No, están bloqueados los metros. Los metros están ahorita... Unas quesadillas y pues ahí después un refresco o la plática. O sea, si fuera todo eso, entonces como más te vuelvo a repetir, no estaría todos los días. Oye, si te fueras en bici, una hora cuarenta y ocho minutos. No, no creo que pueda. No. Con este físico no creo que pueda. No. No. Y con esta flojera que me cargo tampoco, ¿ok? Y con ese físico sí puede enseñar también. También si pegaría una flojera. Pero es que no sé por qué... No, pretextos no me van a sobrar. Dios mío. No sé por qué se queja tanto. Si los años que yo estuve casado con ella, siempre ha sido lo mismo. Siempre me he mantenido... Mira, a ver, mira. Arreglando la casa. Muy simple, Ángel. Ángel, Ángel, no es que se queje tanto. Es que legalmente ustedes ya no son marido y mujer. Y yo no sé en qué... A ver, ¿en qué cabeza cabe también? Porque por lo que quieras. Por ser buena gente, por lo que... Ah, no, sí, quédate un rato. Oye, cuando menos ese rato establecido. Te doy chance tres meses hasta que tú encuentres dónde vivir. Pero no es permanente la cosa porque si no... Imagínate, se van acomodando. Pero eso no se quedó de acuerdo. No, por supuesto que sí. Y llama mucho la atención, Rocío, porque esto sucede en muchas parejas que sí están separadas, sí están divorciadas, sí, pero realmente el vínculo emocional no se ha disuelto. Entonces es, aquí estamos cerquita, aquí, ¿no? Nos acomodamos, como dices, y entonces ese vínculo no se acaba por disolver nunca. Y si ya tomaron la decisión de separarse, de divorciarse, lo más saludable, por supuesto, es entonces cada quien a su casa y, por supuesto, que esté presente con su hija, que la vea las veces que lleguen al acuerdo, pero cada quien está en su casa. Es hasta saludable para los niños. Bueno, en este caso nada más hay una, pero hasta para ella, ¿no? Convivir con la abuela, qué sé yo. O sea, ver que su papá se está desarrollando en otro ambiente, su mamá también es independiente. En fin, me parece demasiada toxicidad de ambas partes el que sigan conviviendo sin estar casados. Ahora, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre? Ay, pues mira, pues si ya me permitieron entrar a mí, pues ahora ya voy a llevar a la novia. Mira, para empezar, primero, ella me cobra una renta. No nada más es la pensión, también es una renta. Pero renta. Por eso, es una renta. Renta exactamente, más no mantenerte, ni mucho menos estar agarrando mi jabón. ¿Cuánto pagas de luz en tu parte de renta? No pago luz. Ah, ¿y agua? Tampoco, porque nunca me ha enseñado cuánto. ¿Gas? ¿Gas? Tampoco. Entonces, no es una renta como tal. Pero es que es una renta donde yo le doy... Vete a rentar, a ver si encuentra, a ver si encuentra, Rocío, un lugar de 850 a donde le den de comer. A donde agarre comida. A donde no pague luz, no pague agua, no pague internet. Eso nunca. Vas a perder la chacha. ¿Tienes? Sí, internet. Vas a perder la chacha. Vas a perder la chacha. Ah, internet, imagínate. No, pues por eso no se quiere ir. Vas a perder la chacha. Pregunto. Yo te hago de comer. Pregunto. ¿Tú eres una chacha? Me trata igual. ¿Ah, sí? Me trata igual. No, no, no. El punto es cómo te sientes tú. Yo sí me siento como chacha. A mí me trata así. Y entonces, ¿para qué te dejas que te traten así? ¿Para qué? O sea, también es denigrante de tu parte que te sientas así y que aún así estés ahí. Aunque quieras estar con tu hija, no la pongas como pretexto, Ángel, suena eso. Una, dos. Mi hija me ama. Le dijiste a la dueña de la casa que independientemente de ser la mamá de tu hija, tú ibas a meter a tu novia a la casa, porque yo sé que lo hiciste a escondidas. Y sinceramente, pues seas exesposa, amiga, lo que sea. O sea, ¿a quién le gusta que le agarre la sorpresa ahí de metí a una desconocida a mi propiedad? Fueron dos veces, no fueron muchas. Llegué ese día. O sea, no fueron dos veces, Ángel, no mientas. Fueron dos veces. Fueron dos veces nada más. ¿Y por qué no se lo dijiste a la señora? Porque sé cómo se pone. Se iba a poner igual. Por eso, pero agarró mi comida, agarró la comida de mi hija. O sea, yo llegué ese día yo de trabajar y yo no encontré nada de comida. Y le dije, pues si ya apenas la había hecho en la mañana. Pero es que no te lo has puesto mal hasta que te enteraste que yo tengo a alguien más. No, a mí no me interesa. Todo el año que he estado, año y medio, nunca has dicho nada porque a mí me gusta que yo esté ahí barriendo, lavando. Ay, por favor. Te he lavado ropa. Obviamente. ¿A qué no lo puedes hacer? Porque te vas desde la tarde, desde el mediodía hasta la noche. El otro día te diste cuenta que era la una de la mañana y yo estaba haciendo de comer y estaba lavando mis trases. Yo no estoy esperanzada a que tú lo hagas. Porque yo lo puedo hacer. Yo tengo que ir a trabajar. A ver, Ángel. Yo tengo manos y yo lo puedo hacer. Ángel, si en este momento Elizabeth te pide o te pone un plazo para que te vayas, ¿lo vas a cumplir? No, pues es que necesito. Económicamente todavía no estoy capaz de poderme salir a otro lado. No es tu casa. Pero necesito tiempo para que mi hija vea que yo puedo estar en un lugar donde ella pueda. Sí, le tengo la solución. Tu mamá está aquí, Berenice.